¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hoy, como ya os había prometido bastante tiempo atrás, quiero hablaros de mi bullet journal. Un poco en qué consiste y cómo yo realmente lo tengo confeccionado. Así que bueno, pues si todo esto te interesa, quédate que empezamos. Bueno chicas, pues hoy quería aprovechar para hablaros un poquito de mi historia con el bullet journal. Muchas, sobre todo creo que os pasará porque mi canal normalmente es de maquillaje y no suelo hablar de estas cosas. Pero bueno, últimamente me siento muy atraída por todo lo que son las manualidades y esto tiene bastante de manualidad. El bullet journal, ¿qué es el bullet journal? Bueno, pues es un sistema de organización que uno mismo tiene que hacer un poco balance de aquellas cosas que necesita y en función de eso, pues se va organizando una pequeña libretita, como por ejemplo esta que yo compré en Tiger y pues vas determinando cómo quieres ir organizándote. El sistema de bullet journal básicamente es como una lista de tareas que tú puedes complicar más o menos en función de tus ganas de... Es que ya están aquí los peludos. Pues eso, que tú... Básicamente el bullet journal es como una lista de tareas en el que la típica tarea donde haces un cuadradito y pones la cosa que tienes que hacer. Si la has cumplido, haces un tic o pones una cruz o algo de eso. Esa es la idea principal del bullet journal. Pero bueno, como sabréis, puedes complicarte la vida todo aquello que tú quieras. Por ejemplo, lo básico es empezar haciendo un índice donde vas apuntando todas las páginas de la libreta y vas poniendo, pues en la página 3 tengo el año vista o en la página 4 tengo un calendario o en la página 25 tengo una colección solo dedicada a los libros que normalmente ya me he leído. Entonces esas cosas, ¿no? Creo que esto lo vais a ver todavía mejor ahora cuando empiezo a enseñaros un poquito las libretas en detalle. Quería comentaros que bueno, yo empecé en noviembre de 2016 y empecé pues eso, que tenía ganas como un poco de probar con noviembre y diciembre a ver qué me parecía o cómo lo iba a llevar, si le cogía el truco o no y realmente me ha gustado porque como os comentaba antes tiene mucha parte pues eso de lettering, también puedes hacer lettering tiene mucho de creativo y la verdad es que me sienta genial ponerme, dedicarle todos los días un ratito o al final de semana dedicarle un ratito para dejar la libretita bonita y la verdad es que es algo que me está gustando mucho y que aparte me relaja y que aparte sobre todo me ayuda realmente a organizarme así que pues es un punto extra al sistema. Como os comentaba, yo empecé en noviembre con esta libretita que ya os enseñé en un haul de papelería que tenéis por el canal y bueno, la compré en Tiger por 4 euros la verdad es que me encanta y para empezar 2017 me he comprado otra exactamente igual pero en este aguamarina porque en una visita a la tienda de Tiger la vi y dije, me encanta este color y bueno, como veis tienen los lomos dibujados igual que la negra veis, tienen los lomos de colores y me parece que es muy chula luego tienen también una cintita para separar que me parece también chulísima y bueno, pues también quería comentaros este tema para empezar a hacer bullet journal solo necesitas una libreta y un bolígrafo y a partir de ahí, lo que os comentaba antes también todo lo que te quieras complicar la vida si te pasa como a mí que te encanta el tema de al final hacer un poco de lettering de que quede bonito realmente pues tú solo te vas a ir aficionando y vas a ir comprándote tus rotuladores pues yo por ejemplo ahora tengo un montón de tombows o sellos para hacer pequeños dibujitos si no eres un gran artista como yo y poco a poco te vas a ir haciendo por ejemplo también con los wasi tape que sirven para hacer separaciones en fin, para dejarlo bonito para hacer muchísimas cosas y bueno pues vamos a ir creo yo que a la parte visual a enseñar las libretas para que veáis realmente como yo lo estoy como empecé a hacerlo en noviembre y diciembre y como lo estoy haciendo ahora a partir de enero otra cosa que quería comentaros es que yo he aprendido como quien dice bullet journal gracias al canal sobre todo porque he visto varios canales pero sobre todo me parece un canal muy ameno de bullet journal el de flower journal esta chica es una chica preciosa y hace bullet journal y también da talleres de lettering en Madrid que pena porque a mi me encantaría conocerla y ir a Madrid pero bueno me pilla un poquillo lejos y lo que os estaba comentando yo me inspiro mucho en ella para hacer mi bullet journal y de hecho gran parte de mi bullet journal para este 2017 lo he hecho como básicamente lo ha hecho ella porque coincidía mucho con mi manera de organizarme así que prácticamente me he inspirado en ella para hacer sobre todo las secciones de mi bullet journal así que si ya te estás muriendo de ganas por saber como está quedando mi bullet journal de este año pues vamos al tema visual bueno chicas estas son mis dos libretas yo empecé con la negra y bueno pues era la que había en tienda y yo empecé de esta forma hice mi portada que bueno aquí todavía lo que viene siendo el tema de lettering regu regu pero bueno yo ya me gustaba el tema de las coronas de flores y bueno pues empecé un poco así lo primero que se suponía que tenía que hacer era el índice así que bueno esto es algo que ya en el en el de este año no lo he sí el índice sí que lo he hecho pero bueno aquí es que me hice un pequeño lío en fin pero no es algo muy útil para mí por lo menos no es muy útil esto de los símbolos es algo que ya no he hecho en el de 2017 porque realmente es algo que yo utilizo solamente el cuadradito y cuando lo he completado hago un tic y si no me ha dado tiempo a completarlo lo que hago es ponerle una flechita encima que esto significa migración y lo que hace es que se pasa al día siguiente pero por lo demás no suelo poner más símbolos por lo tanto es algo que no he utilizado en la nueva agenda y luego pues pones todos los meses de que vas a trabajar en esta libreta yo en este caso como os comento hice nada más que noviembre y diciembre y dejé unos pequeños huecos para cada mes la verdad es que esto es muy útil sobre todo cuando ¿a qué día estamos? pues tanto ¿no? lo miras y realmente es bastante útil y luego pongo como un calendario de mes vista por ejemplo ya aquí entraría noviembre bueno pues hice mi calendario me dejé algún hueco para las notas otro hueco para las ideas aquí me hice un tracker el tracker es como una cuenta mensual de aquellos propósitos que tienes para bueno pues para ese mes yo en este caso me hice también un poco de lío y dejé mucho espacio por aquí y yo solamente iba a contar los entrenos los días que entrenaba así que bueno pues me sobró y puse aquí un poco de washi tape y demás y este hueco que me quedaba aquí pues puse un poco de sellos lo hice en tonos morados y bueno como estáis viendo aquí en esta página bueno más bien en esta puse washi tape para tener siempre muy a mano lo que es el calendario entonces puse washi tape en esta hoja como a modo de lomo para tenerlo siempre cuando esté cerrada para tenerlo siempre muy visible siempre tenerlo localizado y bueno pues esto sería el comienzo de noviembre el mes vista y luego dejé como para hacer una una colección que las colecciones son páginas dedicadas al tema de pues eso de algo en concreto yo por ejemplo todos los meses estoy participando en un reto de lettering y me gusta tenerlo en la libreta porque me resulta mucho más sencillo consultar cada día que es lo que tengo que hacer de lettering y no tener que ir a la cuenta de ese reto en concreto y buscarlo y demás así lo tengo mucho más a mano y esta página la dejé bueno pues para hacer un poco como la portada de la de la colección y ya empezamos el tema semanal normalmente lo que es el tema bullet journal es que tú pones por ejemplo lunes 14 y empiezas a apuntar tus tareas de ese día al día siguiente el martes 15 vuelves a apuntar y así y entonces es como que tú no sabes si el lunes vas a hacer más o menos tareas y siempre tienes hueco suficiente ¿no? pero a mí me viene muy bien tenerlo a semana vista porque por ejemplo el lunes me surge que el viernes tengo que hacer algo en concreto entonces lo apunto aquí y me gusta tener siempre la semana un poco más a semana vista ¿no? entonces lo estuve haciendo así me dejé un hueco para las cosas que hacer que no tienen un día en concreto pero que se me van ocurriendo y las voy dejando aquí y luego un apunte un hueco para notas que me resulta muy útil porque normalmente yo siempre estoy bicheando cosas por internet y hay palabras que me sugieren cosas y las voy apuntando aquí y siempre sé que cuando quiero recurrir a esas palabras busco en el bullet y ya lo tengo esta aquí justo a finales en esta semana me surgió hacer o sea ir ya planeando los vídeos para navidad así que lo que hice es otra colección donde dejé una página para hacer como portada y luego aquí hice esta colección para ir apuntando un poco las ideas que me iban surgiendo para esos vídeos y bueno para ir también planificando cuando los iba a publicar editar y todo eso me hice aquí un pequeño diciembre un pequeño calendario y la verdad es que me resultó bastante útil esto es otra semana ya veis que durante este mes de noviembre y tanto diciembre lo hice de este formato iba poniendo lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo aquí juntitos el espacio para notas y el todo y bueno pues lo iba decorando según me iba apeteciendo como estáis viendo he utilizado mucho washi tape pegatinas colores dibujitos sellos en fin bastantes cosas esta semana me surgió hacerlo bueno me surgió no me apetecía hacerlo en verde la verdad es que no me gustó nada porque no me resultaba o sea destacado me parecía un poco caótico entonces no lo volví a hacer nunca más en verde pero la distribución sigue siendo la misma lunes martes miércoles jueves el espacio para las cosas que hacer y el espacio para las notas y bueno llegó diciembre hice una portada con diciembre me apetecía dibujar y entonces hice aquí dos portadas como quien dice una con este renito tan mono y otra con una corona de flores navideñas con la palabra merry christmas como vais viendo bueno pues según avanza el bullet journal el tema del lettering va mejorando obviamente y bueno ya llega aquí diciembre y me hice el mes vista así me apetecía hacerlo de esta manera y la verdad es que también me gustó mucho y con estos wasi tape que compré ya hace bastante tiempo en tiger así como muy brillantes pues destaque los días de fiesta y la verdad es que me gustó luego llegó justo después del mes vista hice las colecciones que sabía que seguro que iba a utilizar entonces hice el día o sea las ideas de regalo para mis familias y amigos y el reto de navidad y ya empecé con la semana primera de diciembre como estáis viendo lo hice un poco más navideño puse wasi tape pues más navideño los días de fiesta utilice también sellos utilice tombos las tintas nuevas que me compré por entonces y bueno pues aquí me surgió también hacer un dibujo uno de los días de lettering que lo hice aquí y aquí pues me apeteció hacer otra colección que era los seguidores de mi instagram según iban avanzando puse youtube también para tenerlo un poco controlado y la verdad es que me gusta llevar el control de eso la semana 2 pues igual como os estaba comentando el tema de las cosas que hacer ya lo suprimí pero si seguí dejando el tema del espacio para notas que es que realmente me hace mucha falta y lo uso todas las semanas y como estáis viendo pues voy poniendo los vídeos de una forma más destacada con dibujos y demás me gusta que esté como bastante bonito la semana 3 pues lo mismo con más dibujos y más o sea siempre como en el mismo con el mismo estilo añadiendo wasi tapes y demás y aquí también me apeteció hacer un dibujo para uno de los retos y aquí ya no hice nada porque estaba acabando o sea ya era la última semana de diciembre como estáis viendo aquí ya no apunte nada puse wasi tape que por cierto este de aquí y estos de esta semana son de Ikea y la verdad es que hay unos wasi tapes chulísimos en Ikea como estáis viendo mirad resulta muy útil la tirita para cuando para dejarlo en la semana en la que estás trabajando y genial y bueno pues esto es lo que hice de bullet journal en noviembre y diciembre ya una vez que yo había probado este sistema yo ya sabía realmente como quería empezar mi nuevo bullet journal es esta la libretita que he utilizado y bueno os he enseñado que es lo que yo he hecho en esta de noviembre y diciembre para que veáis la diferencia con la de 2017 como estáis viendo bueno pues os la voy a ir enseñando también de la misma manera hice una portada utilicé los wasi tapes estos son de Ikea con mis nuevos tombos la letra ya mucho más mejorada la verdad es que estoy muy enganchada al tema de lettering aunque no lo hago como me gustaría pero bueno hace falta practicar y bueno aquí de una agenda que tenía de Mr. Wonderful de hace ya pues este año no el año pasado creo que era venía un calendario de 2017 entonces lo recorté lo he pegado con unos wasi tapes muy chulos que compré en Tiger puse aquí Happy New Year y bueno empecé con el índice como estáis viendo mucho más elaborado que el del buler anterior donde ya en todas las páginas como veis las he ido paginando todas y he ido anotando que hay en cada una de ellas como estáis viendo la primera la portada la segunda página el calendario de 2017 y para el índice he dejado la página 3 la 4 y la 5 porque intuyo que voy a necesitar bastante espacio para apuntar todas las semanas y todo lo que me va a ir surgiendo y yo os aconsejo que hagáis lo mismo porque con una página no es suficiente entonces tengo estas tres a continuación lo que he hecho ha sido un resumen del año este me ha encantado como me ha quedado esta página he dejado como un cuadradito para apuntar a final a final de cada mes que cosas bonitas o especiales me han ocurrido así que bueno cuando acabe este mes de enero pues pondré que es lo más maravilloso que me ha pasado este mes y intentaré hacer un dibujito o un poco de lettering en cada cuadradito para que cuando acabe el año tenga como una imagen principal de cada mes y me parece que va a quedar muy chulo estas hojitas me han salido con las puntas de los tombos y la verdad es que quedan chulísimos los colores están geniales y bueno ahora lo que he hecho es esto es lo que os comentaba antes que era el tema de copiar un poco el sistema de organización que tiene The Flower Journal que por cierto si no la seguís tenéis que hacerlo y es ya desde principio he ido dejando dos páginas para cada mes como el mes vista en enero pues he hecho esto con todos los meses enero febrero marzo abril mayo junio julio realmente todos tienen la misma distribución lo que he ido cambiando es el washi y el color del mes agosto mirad un mil refrescante septiembre octubre noviembre y diciembre y bueno pues vamos al mes en el que estamos que es enero y bueno pues como estáis viendo esta es mi idea ir tachando aquellas cosas aquellos días importantes ir escribiendo cuando tengo que hacer los vídeos y bueno en esta página de aquí he dejado he escrito también los o sea cada día con el día de la semana bueno pues para apuntar un poco más para dar un poco más de información y este huequito lo había dejado por si tenía que hacer alguna anotación apuntar alguna dirección o cualquier cosa y entonces pues así tengo pensado tener los meses vistas todos juntitos y me parece que me va a resultar mucho más práctico luego después de lo que son los meses vistas pues encontré también esta página muy inspiradora en otra agenda que tenía de Mr. Wonderful y bueno pues la frase como estáis viendo es por un 2017 lleno de buenos propósitos que sí o sí voy a cumplir y como sabéis si no habéis visto mi último vídeo tenéis que ir a verlo porque es ahí donde os cuento mis propósitos de 2017 y bueno pues hice una portada de enero con sellos esto lo escribí con los tombos le puse un poquito de dorado en las letras y todo lo demás con sellitos de colores la verdad es que me encantan los sellos y quiero hacer alguna compra más porque tengo ahora muy poquitos y la verdad es que me está gustando mucho y bueno ahora estoy haciendo así mi semana vista lo hago por columnas lunes, martes, miércoles jueves, viernes sábado y domingo y luego me dejo toda esta parte de aquí para notas porque las notas o sea el espacio de notas es algo que necesito todas las semanas y me está gustando mucho más el sistema así por columnas que como lo hacían los meses de noviembre y diciembre que era en horizontal así lo puedo ver todo y la verdad es que me está gustando ahora lo que estoy haciendo es que bueno pues la semana 2 está en un tono verdecito que este verde me encanta de tombo y bueno pues esta semana la he hecho en un tono como melocotoncito igualmente pues lo estoy haciendo por el sistema de columnas y el espacio para las notas aquí me he dejado un pequeño me he hecho un pequeño tracker porque esta semana estoy intentando conseguir un reto de mi e-watch para completar todos los anillos de actividad durante una semana de lunes a domingos así que estoy intentando cumplir cumplirlo y bueno espero que sea posible y lo que he hecho esta vez y también como inspiración por parte de Flower Journal es hacer las colecciones al final porque es verdad que aquí estaba muy guay hacerlo mientras me surgían las ideas pero creo que como sistema para ir todo más organizado creo que van a quedar mejor al final del bullet y bueno pues yo las colecciones que estoy utilizando ahora mismo son letritas bonitas que me encuentro en dafón.com para ir practicando lettering y bueno hasta el momento es esta me he encontrado esta que me encanta y la utilizo mucho sobre todo para las las cabeceras de los vídeos y bueno os la voy a dejar también en la cajita de información para que le echéis un ojo porque es una letra preciosa y bueno pues había dejado esta página para ir apuntando esas letras que encuentro en dafón.com y que luego nunca recuerdo como se llama aquí he hecho como un seguimiento mensual de los ingresos que tengo con los vídeos de google hacen no os preocupéis que todavía no me estoy haciendo millonaria con los ingresos así que bueno pues poco para llevar el control de eso pues eso aquí también he vuelto a hacer la página la colección de seguidores pero esta no me ha quedado tan bonita porque por ejemplo intenté hacer los meses con una pluma que me regalaron los reyes pero se ha quedado como un poco emborronado y no ha quedado muy bonito así que bueno pues para llevar el control guay pero no me ha quedado muy bonito y luego aquí a modo horizontal tengo como un tracker de mis pues eso un tracker de mis del control de mis entrenos diarios ¿no? del más bien de los entrenos no es que así lo llamo con Enelie Watch pero vaya de la actividad física que hago cada día entonces voy señalando todos los meses que días son los que hago ejercicio y bueno pues me gusta que quiero ver a ver si al final de año que es lo que he conseguido y que es lo que no consigo con respecto al deporte y bueno nada para terminar sigo participando en los retos de lettering de Anna Kulticher por si no la conoces que vayáis a visitarla también y bueno pues este enero el reto es que va por semanas y cada semana hay una temática en función de eso pues tú puedes ir participando cada día si quieres o no un día o todos los días de la semana como tú veas que cosas o sea por ejemplo esta semana son nuestras películas favoritas yo todavía no he participado porque no he tenido tiempo y aparte no suelo tener muchas películas favoritas así que todavía no sé cuál poner y bueno pues la semana que viene serán citas literarias que ahí ya creo yo que sí participaré mucho más y nada estos han sido mis bullet journal chicas y bueno chicas esto ha sido todo espero que os haya gustado y que si os quedan cualquier tipo de dudas por favor no dudéis en dejar en dejarme abajo los el apartado de comentarios todas vuestras dudas porque bueno yo cuando empecé también tenía muchísimas dudas no me quedaban muy claras las secciones pero es que como os comento es eso tenéis que hacer un poco balance sentaros y hacer un poco de balance de aquellas cosas que realmente necesitáis y mi consejo principal y fundamental es eso que probéis un par de meses con una libreta que tengáis por casa como lo haríais ustedes por ejemplo empezad copiando mi sistema y a partir de ahí iréis viendo que cosas necesitáis y que cosas no vais a necesitar o no vais a usar y entonces en función de esos meses de organización ahí un poco a prueba vais a ver que cositas necesitáis y entonces ya sí que os recomendaría que os comprarais una libretita especial para empezar un bullet journal chat también comentaros que bueno yo estoy utilizando estas libretas porque me gusta mucho de Tiger pero las páginas sí que se como habéis visto se traslucen dependiendo de las de las tintas la gente lo que normalmente utiliza son las Lestrum 1800 no sé cuántos bueno las Lestrum ya os lo dejo también en la cajita de información pero la verdad es que a mí no me apetece gastarme creo que valen 20 euros esas libretas y son de este tamaño y es que de verdad no me apetece nada gastarme 20 euros en una libreta y es que estas como me gustan tanto pues por 4 euros pues tengo estas libretas que me encantan la verdad pero ya sabéis sobre todo la libreta que ustedes queráis y nada más chicas espero que os haya encantado este vídeo y que ya sabéis todas las dudas me las podéis dejar por aquí y nada más recordaros que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y recordaros que a partir de ahora si queréis estar al tanto de todos los vídeos que sale nuevo en mi canal tenéis que darle a la campanita que está justo al lado del botón de suscribirse para no perderos ni un solo vídeo de este canal así que nada más chicas nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao chau 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 chau